Esta vez estamos en una bella y esta vez estamos en una bella, aquí está mi hermana, aquí está salitando, mi hermana está aquí, vale, me das patatas, estoy menos, estoy menos, chiquillo, ya te doy la mitad, si es que tienes hambre, no, patatas, dámela patatas, 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 pat ¿Nadie? ¿Ya oye todo este juego? ¡Sala de juego! Ya Val, no salgas de la casa porque ya comenzó a llover y van a comenzar a salir mods Ven abajo que ya te voy a hacer unos materiales 1, 2, 3 Val, baja Tengo algo ¡Oye! Ven abajo Es que tienes que tienes que ir por acá ir por acá Ahí está, coge la espada No me mates yo te conozco ¿Qué? Sí, sí, no, no ¿Vale? Val, no salgas No salgas, no salgas, no salgas Hay monstruos, toma Espérate, no Déjame guardar esta espada aquí Esto por aquí Oye ¿Qué pasa, Chiqui? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? La vida ¡No! ¿Qué? No me mates Toma Toma Ahí tienes Tengo una Toma ¿Te falta? Toma Toma Vamos a hacer dos picos Toma Toma Valen No No me mates No me mates A ver, quédate aquí que voy a ir Tengo un coquita Lo siento Lo siento Ya te traigo comidita A ver, creo que Aquí que tenemos Tengo la remolacha Aquí están las remolachas Aquí están las hendillas Dime que esta zanahoria No ¡Catá! Planté zanahoria Vale, no salgas Toma Ahí la siento Espérate Toma, Val Ven, ¿dónde estás? Ven, corre Toma Ahí tienes la zanahoria ¿Qué? Coge ¡A ver! ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? No, esa no ¿Qué? Ya, ya ¿Verdad? Ya Ahí tienes la zanahoria Así que cojo No quiero Ya, ya, ya No tienes hambre Ya me nací Ya me las como Toma Toma Eso no Eso no es para comer Toma, come esto ¿Dónde estás? Ya te lo di, Val Y caña Tienes que comer así O sea, ya Así Oye Ya, ya sabé Ya, vaya si queda Arriba a la habitación Que yo voy a buscar Piedrita Para hacer Yo iba a decir Esto es Carbón No, no Era otra cosa A ver Y chicos Hacen mi video Donde un like Y suscríbanse a mi canal Lo siento por no ser Porque no serían muchos videos Por eso estoy subiendo Todos los días Casi Hacen clases Es porque estaba en exámenes Y creo que no se No voy a hacer 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 No, tú no Tú te cansarías Muy rápido Sí, yo te conozco Te cansarías Muy rápido Sí, te vas a cansar Además no sé Hoy día Valentina No, no tenía clases Mamá Valentina hoy día No tenía clases No ¿Qué? Vale Vaya Allá va tío Cuidado con Tenemos que Trá un poquete Pero Tiene una Una Ah Que se Tiene Patri ales 25 22 23 18 26 27 25 26 28 23 No, no, no. A ver, voy a seguir por acá. Creo que ya se hizo de noche, aunque no se ve. Chipe, ya se hizo, no lo menos. Y chicas, si les gustan que yo haga estos videos con mi prima o mi hermana, o mi, dejen un super like y suscríbanme. Espero llegar al 20 lights. 20 lights. A ver si llego los 20 lights. Vamos a ir. Dígame, oh ya. Dígame, oh ya. Dígame, tígame, ya pita a los 20. No, ya se veía. Mientras vuelvas a jugar a dejar de trabajar con su papá, voy a matar una pobre loca. Joquito, te quiero decir algo, te quiero mucho. Listo, ya tengo comida Creo que nos tendremos que montar No hay mucho espacio y no hay mucha comida Así que chicos, esperen un ratito Chicos, estoy en otro mundo Allá, por ahí Aparecido Ya, mi mamá Ya, ahorita no voy a comenzar a armar la nueva casa Nuestro joven ¿Quién es el gatito, Aileen? ¿Quién es el gatito, Aileen? Sí, chiquillo Bueno, vamos a comenzar a armar la casa Eso ya lo conocemos, Val Vamos a hacer la casa de ladrillos ¡Olé! ¡Olé! ¡Aileen solo tiene un gato, Val! No tiene seis ¡Es mi papá y hijo, Aileen! Tío, pero Valentina tienes Digo, ve Aileen tiene seis Digo, tiene un gato Dos Dos ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Bueno, igual ella viene para ayudarme Aunque creo que se va a quedar quietito ¡Olé! ¿Este fue hoy? ¡Olé! Ya, esperate Ya te meto Ya te Llevo hasta donde yo estoy ¡Aúl! 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 A ver, tú estás por aquí Así que yo estoy por otro lado Así que, a ver ¡Olé! ¡Es tu tata! ¡No, acá está por acá! ¡Olé! ¡Es tu tata! ¡Es tu que me dos tata! ¡Nah! ¡Esto no se veis sin tu tata! ¡Todo una! ¡Dóna! ¡No! ¡A ver! ¡Dónde está! ¡Esto! 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 ¿Vale encontró la otra vez esa que era viejita? ¡Olé! Pero yo no me veo Yo no sé dónde estoy Espérate ¡Quieta! ¡Qué raro! ¿Por qué no sale... Que yo estoy de aquí? ¡Es tu tristeo sobundo! No, no mejor otro mundo, porque si no no estarías en el mismo que yo estoy Así que yo debería estar a unas juntas, a ver, voy a ver arriba A ver, ¿dónde está el sol aquí? No, está viejo, está en la olla de sol No, en el juego, vale A ver, el sol está ahí, si vemos lo mismo Que no sé qué pasa, que no te veo A ver, pensé un rato Yo estaba del otro lado y no me di cuenta Ya, si quieres tú escoge esta casita No ¿Quieres esta? No, esto va a dar una tata Bueno, venga, ponle materiales Ya, va, él coge materiales y ahí empieza a construir una casita Mira, cuando quieras coger materiales aquí Veo tu tapa A ver, esa otra cosa le daremos a Mili, para que viva el Equisito Ya, va, sigue A ver, no, yo pensé que íbamos a vivir las tres Así que voy a hacer una casita para mi solita Esto va aquí A ver, yo voy a hacer mi casita aquí Ay, yo te veo a ti aún A ver, vale, si quieres tú vas tu casa ahí donde estás Yo haré, vale Yo haré mi casa lejitos Un poquito lejos de ti Que será aquí, no Acá, aquí, aquí, aquí Aquí, ya me venga, voy a comenzar Ay Este veo a ti No, no Vale, comienza a construir Ok, yo ya estoy empezando a construir mi casita Ok, yo ya estoy empezando a construir mi casita aquí